Música Hola chavales, que tal? Mirad, aquí tenemos al lince comiendo su comidita Hola lince, saluda saluda a los youtubers youtuberos ven que te hago una caricia ven, ven aquí, ven bonito ven, hay bonito mi lince que bonito es el si, 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 con su comidita ala ya, que están esperando ver otra cosa los youtubers los cetronianos, están esperando ver otra cosa bueno esto es lo que queríais ver como he puesto en el título actualización de la crásula ovata o árbol de jade o árbol del dinero que le llaman también bueno y vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno por aquí os dejo arriba el enlace al vídeo del trasplante y como podéis observar y como podéis observar bueno bueno estos son dos esquejes pequeñitos que hice lo voy a quitar del medio mirad que que bellezón que preciosidad lo voy a quitar del medio para que veáis mejor lo que las plantas principales que trasplanté bueno aquí tenéis el resultado hice tres plantas era una sola hice tres pero he perdido la tercera porque quise hacer un experimento y es dejarlo fuera y en una helada pues la he perdido como digo en el otro vídeo las heladas no son buenas pero digo bueno voy a probar porque hay gente que las tiene calla Jackie bueno Jackie está aquí pendiente del lince que quiere bajarse déjale Jackie ya déjale déjale que ya se va bueno ya déjale bueno perdón por la introducí perdón por la a ver mirad chavales es que es que no se puede con estos animales está el Jackie pendiente del lince que se quiere bajar que a veces se baja de la tapia déjale déjale bueno ya lo ha dejado vamos a ver si podemos continuar con el vídeo bueno como decía dejé una afuera en el exterior en el patio y y la he perdido por una helada mirad no han crecido mucho pues ahora ya yo creo que hace un año hace un año ya si más o menos si un año yo creo que hace un año y algo que las trasplante mirad no ha crecido mucho podemos comparar voy a poner por aquí imágenes del por aquí arriba pondré imágenes mirad no es que haya crecido mucho pero si si ha echado se ha echado bastante bastantes hojitas mirad espera que le voy a dar una vuelta voy a dar una vuelta para que lo veáis no tengo mesa giratoria pero bueno da igual así más o menos lo veis mirad ha echado unas hojitas pero no ha crecido excesivamente como veis tiene un tronco bastante grueso porque tiene unos añitos unos cuantos añitos el jade y aquí tenemos el otro también ha echado aquí una ramita bastante potente aunque tampoco es que haya crecido demasiado pero bueno ahí están alguien me pidió no sé ahora mismo quién si eso lo dejo por aquí abajo me dijo que hiciera una una actualización y aquí está qué bonito el jade cosas del jade a ver cuidados más bien poca agua porque almacenan bastante en el tronco y poco más el sol directo puede estar al sol directo pero no no demasiadas horas al día porque tanto el calor excesivo como el como el frío excesivo pues le afectan bastante casi semisombra si lo tenéis al exterior semisombra y en invierno evidentemente las heladas ese es el problema por lo demás es una planta para principiantes porque lo aguanta vamos no hace falta que esté muy pendiente de ellas y no le hace falta no les hace falta mucho agua y ya está poco más chavales esta planta como os digo se puede esquejar muy bien echar raíces no le cuesta nada echar raíces echar raíces fácilmente y aquí están dos vástagos que tengo y otros más que tengo por ahí y ya está aquí está el día chavales chavales a ver chavales se me olvidaba tenía este por aquí que se me había olvidado que le tenían un rincón es es un esqueje de estos otros no sé por qué ha echado ha echado unas hojazas que te cagas y está inmenso ha crecido casi más que la planta madre ahí lo tenéis hermosura de planta este también lo tuve un tiempo en el exterior pero no se me llegó a hablar y aquí está está estupendo está inmenso bueno nada más chavales hasta el próximo vídeo ahí lo tenéis que barbilla crásula ovata precioso precioso bueno chavales hasta el próximo vídeo